Carla Bisotti difundió la lista de los 70 vacunados VIP. Según trascendió la flamante ministro, Puertas Adentro habría dicho a sus funcionarios que prefería que saliera toda la mierda junta. Por lo que oficialmente se dieron a conocer los nombres de todos los que figuraban en el listado de los vacunados en el Hospital Posadas. Aparecen Dualde, su mujer, su familia, también Daniel Scioli, los asesores de Martín Guzmán, el empresario marplatense Aldrey Iglesias y un grupo de periodistas. Además figura Lisandro Bonelli, que era jefe de gabinete del Ministerio de Salud, el sobrino de Ginés González García, quien también presentó su renuncia. Lisandro Bonelli deberá volver a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tiene una licencia que se vence en el mes de abril. Cambiemos presentó una denuncia penal para que se investigue el sistema de vacunación también en la Provincia de Buenos Aires. Judicialmente Ginés González García fue imputado y el Ministerio de Salud fue allanado. Alberto Fernández llegó a México, tuvo una reunión bilateral con Andrés Manuel López Obrador. Van a haber vacunas para todos y no hay preferencia para nadie, lanzó. En una reunión con periodistas, Lazo, el candidato de la derecha de Ecuador de cara a la segunda vuelta, anticipó una buena relación con Alberto Fernández si llegara a ganar las elecciones. Guzmán ahora acepta la posibilidad de postergar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dice que ya no tiene como prioridad el hecho de que se cierre antes de mayo. El gobierno autorizó los aumentos de internet, el cable y la telefonía fija. Será para las facturas de marzo. Los incrementos serán entre un 5 y hasta un 7,5% dependiendo del tipo de servicio y de los distintos planes. Arrestaron en Estados Unidos a la esposa del capo narco Joaquín, el Chaco Guzmán. Y Colón derrotó 2 a 0 a San Lorenzo y se suma a los líderes del grupo A. Hoy, por octavos de final de la Champions League, Atlético Madrid enfrenta a Chelsea y Lazio al Bayern Múnich. Principales temas para estar bien informados.